Hola amigos, hoy vamos a ver cómo se puede hacer para que al iniciar nuestro sistema de Raspberry con Retropie, por ejemplo, pues se inicie en el listado que nosotros queramos. Por ejemplo, puede ser arcade o puede ser todos los juegos, colección o Dreamcast, cualquiera de estos, podemos elegir que se inicie en nuestro sistema. Para eso, vamos a apretar el botón Start. Una vez apretado el botón Start, vamos hacia donde pone UI Settings y aquí vamos bajando hasta llegar aquí, donde pone Start on System, le damos aquí y aquí ya aparece nuestro listado de los sistemas que tenemos y demás. Y aquí pues podemos elegir qué es lo que queremos que se inicie nada más a encender la consola. Podemos elegir, por ejemplo, que sea, por ejemplo, Master System o Nes. Vamos a darle a Nes. Ya queda guardado como Nes, le damos hacia atrás, atrás otra vez y quedaría guardado. Bueno, ahora, para hacer la prueba, vamos a apagar nuestra consola y la volvemos a encender. Una vez apagada, pues, volvemos a encenderla. Esperamos que se inicie todo. ¡Gracias! 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 Y ya estamos en el listado de Nintendo, por ejemplo. Y ya podemos, pues, si queremos empezar en esta lista, pues elegir nuestro juego favorito y demás. Y nada, eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo, hasta luego.